Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos a continuar con los tutoriales Ayer vimos como hacer cosas para el cast Hoy vamos a hacer objetos, vamos a hacer un cuadro y una cama Vale, nos venimos en la pestaña de búsqueda Podemos mirar así en toda la lista Pero para ser más rápido voy a poner aquí cuadro Vale Y vamos a seleccionar el que más nos guste, el que queramos, el que nos parezca mejor Yo voy a seleccionar uno que sea en horizontal A ver, no quiero que sea ni muy grande ni muy pequeño A ver, yo creo que este puede venir bien, que encima es del juego base Así que lo podríais tener todos Vale, este mismo Y le damos a siguiente Le ponemos el nombre, yo voy a poner cuadro mapa Vale La foto que voy a utilizar la encontré en Twitter Dejaré el link de la persona Mira que bonito Me encanta Vale Así tal cual ya os enseñaré como va todo esto, vale Os dejaré el link de esa persona De su Twitter para que lo podáis ver porque hace unos fanmades maravillosos Lo vamos a exportar Y vamos a hacer lo mismo Vamos a poner que es el mapa Vale Nos aparece la ventanita del escritorio Perfecto Y vamos a minimizar Lo tenemos aquí en archivo de DS Nos lo traemos al GIMP Y como podéis ver nos sale todo esto Que son los minimapas Vale Que de momento los vamos a dejar ahí Esta es la imagen que vamos a utilizar Es un mapa del mundo sim Ya os digo, es un fanmate Y me parece que es perfecto para la ocasión Vale Traemos aquí la imagen Y vamos a ajustarla El proceso es prácticamente igual Que para hacer la ropa en el cache A ver, vamos a... Podemos tapar todo lo que sea No solo el color este que viene de la imagen Sino el blanco también Podemos hacerlo de una forma o de las dos Yo voy a tapar también la zona blanca Para que se vea el cuadro más realista Como un mapa enmarcado Y esta sería... Quedaría así Vale Vamos a cortar esto un poquito A ver si está bien No De la otra manera Así Que no se vea nada de blanco Vosotros lo podéis dejar Que se vea el blanco o no Si os gusta a mi es que no me gusta Una vez hecho esto En la imagen que hemos puesto Le damos a combinar hacia abajo Que se quede en la capa Alfa, digamos Y todos los minimapas los vamos a borrar No queremos minimapas Y una vez hecho esto Vamos a archivo A exportar como Fijaos que ponga el mismo nombre Del DDS que hemos puesto Lo exportamos Le damos a reemplazar Y ponemos compresión BC3DXT5 Exactamente lo mismo Que la otra vez Nos venimos al Sims 4 Studio Le damos a importar Le damos a mapa Y tachán Aquí está ¿Veis? Perfecto Luego tenemos todos estos recolor Que obviamente no los he tocado Así que los quitaré ¿Vale? Pero bueno Lo vamos a dejar así Nos venimos a catálogo ¿Vale? Aquí le podemos cambiar el nombre Vamos a poner aquí Mapamundi Sims ¿Vale? Descripción Esto es un mapa Del mundo de los Sims Por ejemplo ¿Vale? Precio Pues venga Vamos a ponerlo Os lo voy a dejar baratito ¿Vale? Vamos a ponerlo a 10 ¿Vale? 10 leones Y lo dejamos así Y esto Tal cual Se queda así Luego en el buscador Podéis poner mapamundi Sims Y aparecerá ¿Vale? Hecho esto Queda listo El mapa O sea el cuadro Ya está hecho Le damos a guardar Y listo Ahora nos venimos otra vez al menú Y vamos a hacer A ver En el chino lo vamos a quitar también ¿Vale? Nos volvemos al menú Le volvemos a dar a objetos ¿Vale? Y vamos a poner cama Porque vamos a hacer una cama Puede ser La que queráis Ya os lo digo Repito Y repito mil veces Elegid la que queráis Puede ser individual Puede ser de matrimonio Que la técnica va a ser exactamente la misma Yo voy a utilizar esta Porque es la que más me gusta ¿Vale? Vamos a llamarla Cama Venga Cama del amor Y entenderéis el por qué se va a llamar Cama del amor Y vamos a hacer exactamente Lo mismo ¿Vale? Aparecerán ahora Todas las texturas ¿Veis? Aquí todas las texturas Podemos coger la que más nos guste ¿Vale? No tiene que ser siempre la primera Porque a lo mejor decís Oye pues yo no quiero que sea gris Quiero que sea blanca Pues os venís a la que sea blanca Y podéis retocar solo esto O podéis retocar todo Yo solo voy a retocar almohadas Y la mantita en sí ¿Vale? No voy a tocar nada más Puede ser el color que queráis En fin Como queráis Voy a borrar Las que no quiera Las muestras que no quiera ¿Vale? Quiero que sea blanquita Así que seguramente me quede con esta Que es la más blanca Así que me quede con esa Y las demás las quito ¿Vale? Es así de sencillo No pasa nada ¿Que queréis poner vosotros una más? Pues la ponéis Como no la quiero en este caso Vamos a texturas Y tenéis Varias texturas ¿Vale? Esta La primera Sería Digamos De la estructura De todo esto De lo que es La madera El soporte La cama en sí Y esta no la voy a tocar De momento Bueno Ni de momento Ni no No la voy a tocar en este vídeo De momento no Nos vamos a centrar En las almohadas Que es esto Y en la manta Y vamos a exportar Esta Ponemos Manta y almohada ¿Vale? Cada uno que lo ponga Como quiera Como si le queréis poner Un, dos, tres No importa Cada uno le pone el nombre Que quiere Esta lo quitamos Nos venimos A ver Manta y almohada aquí Y nos venimos al gym Y lo exportamos Bueno Lo exportamos Lo importamos Lo arrastramos Y se queda ahí ¿Vale? Como veis Sale exactamente igual Con los minimapas Los objetos son todos Igual De la misma manera Así que Nos vamos a venir Como podéis ver Tengo estas dos imágenes Esta es una Y Esta es la otra Esta la voy a utilizar Para las almohadas Y esta La voy a utilizar Para la mantita En sí Vale Vamos a hacer Primero las almohadas ¿Vale? Las vamos a traer aquí Nos ponemos En la almohada No tenéis por qué hacerlo Con todas las almohadas ¿Vale? Tenéis que ver Cual Es la parte de arriba Y la parte de arriba Es la que Obviamente Tendréis que hacer Pero a mi me gusta Hacerlo en las cuatro ¿Vale? Pero si queréis Solo en las partes de arriba Porque total La de abajo No se ve No pasa absolutamente nada Y ya está Pero a mi me gusta Hacerlo con las cuatro Así que Vamos a hacerlo Con las cuatro Traigo esta otra aquí La ajusto aquí Y así Que queden Más o menos iguales Lo más parecidas Posibles En estas Las otras dos Si que dejamos Un poquito más de espacio ¿Vale? Tenéis que fijaros Que ocupen Perfectamente Las líneas ¿Vale? Para que no Se cuele nada De Del objeto base Y nos traemos aquí La última ¿Vale? La ponemos aquí Y hacemos Lo mismo ¿Vale? Así Perfecto Luego Lo de siempre Lo podemos ir mirando En el SIM 4 Studio A ver como va quedando Ahora vamos Con esto Que es la manta A mi me gusta Hacerlo Completo ¿Vale? O sea Que ocupe todo Incluso la parte blanca Pero que no queréis Pues Lo mismo Que antes No hace falta A ver Nos vamos a venir A ver Escalate Por favor A ver Así A ver Vamos a dejarnos Un poquito Para poder verlo Básicamente Porque si no Va a ir Un poquito mal El asunto A ver Así Lo voy a dejar Chiquitito Y ahora nos acercamos A ver Ampliamos Así Vale La vamos a coger Yo la voy a poner A partir de la franja ¿Vale? Incluso la franja Puede ser de otro color O lo que queráis ¿Vale? Yo la voy a poner A partir de la franja Lo voy a traer Lo voy a traer Hasta Aquí ¿Vale? Lo que es la cama Es este reborde Porque El sobrante Digamos Es lo que se mete Dentro ¿Vale? Es lo que se mete Dentro De La cama O sea La mantita Remetida ¿Vale? Yo la voy a poner así Aunque sobrase algo Un poquito No pasa nada ¿Vale? Luego lo vamos mirando Y lo retocamos Ahora ¿Qué vamos a hacer? Una vez todo puesto Que nos guste Como ha quedado Vamos a combinar Hacia abajo Todo lo que hemos puesto ¿Vale? Todo Esta Y hasta aquí Y los mini mapas Los vamos a borrar Ahora nos venimos aquí Archivo Exportar Manta y almohada Lo exportamos Reemplazamos En vez de 3 De XT5 ¿Vale? Nos venimos al sin cuadro estudio Y lo vamos a importar A ver Lo traemos aquí Manta Bueno A ver Manta Manta No Manta Madre mía Manta y almohada Y nos quedaría Así ¿Veis? ¿Qué nos hemos pasado? Pues no pasa nada Como podéis ver No se ve Porque va Por dentro Y no se vería ¿Qué lo queréis Está arriba? Ya yo me he dejado Esta sin hacer Pues lo ponemos Hacia arriba Y como podéis ver Las almohadas Han quedado Perfectas también Nos vamos a venir aquí Vamos a deshacer todo Con el control Z ¿Vale? Yo normalmente Quito primero Los mini mapas Por si tengo que deshacer algo No verme En esa situación A ver Nos venimos aquí Y cogemos Y nos vamos a poner Desde aquí arriba ¿Vale? Hasta Aquí De aquí Y de aquí Y de aquí Y lo escalamos Y volvemos a lo mismo ¿Vale? Combinar hacia abajo Combinar hacia abajo Todo lo combinamos Hacia abajo Hasta el main surface Que es La capa alfa La capa base Y los mini mapas Los vamos A borrar Volvemos a hacer lo mismo Los exportamos Reemplazamos El mismo formato Y ok Y nos venimos aquí Y volvemos a hacer Lo mismo ¿Veis? Ahora aquí Tapado la parte de arriba Quedaría así Hay algunos Que se pueden repetir Obviamente Sería como un patrón Y mirad que bonito queda ¿Que ha estado muy blanco No nos gusta? Bueno Pues cogemos Otro tono de este Y lo podemos cambiar Pero quería ser blanquito Y me parece que queda Precioso ¿Veis por qué lo llamaba Cama del amor? Bueno Pues lo vamos Vamos a ir al catálogo ¿Vale? Vamos a poner Cama del amor Esto para un adolescente O lo que sea Vamos a poner Descripción Cama con decoración Decoración A ver De mucho amor Mismamente Y vamos a poner De precio Le vamos a poner 100 ¿Vale? Y le damos A guardar Vale Nos sale Que el package Ya se ha guardado Perfecto Y ahora Nos vamos a venir aquí Este Y estos son los que hemos hecho Y estos son los que hemos hecho Los vamos a contar Voy a contar A cortar Y nos venimos Documentos Electronic Arts Sims 4 Mods Y los pegamos Y los pegamos ¿Vale? Cama del amor Y cuadro mapa Y ahora vamos a ir al juego A comprobar que funcionan Bueno Pues ya estamos aquí En el juego ¿Vale? He puesto esta pequeña habitación ¿Vale? Para enseñarlo Estas cositas que hemos hecho Y vamos a venirnos a comodidad Y vamos a filtrar Por contenido personalizado ¿Vale? A ver Si nos sale Nuestra maravillosa herramienta Que es esta ¿Vale? Cama del amor Como podéis ver Es esta ¿Vale? Vamos a buscarla aquí Mira para que veáis Cama del amor ¿Vale? Y os sale aquí en el buscador Por el nombre que le hemos puesto ¿Vale? Si tuviera más colores Pues saldrían Pues más texturas Como salen aquí ¿Veis? Pero como no las hay Pues de momento así A ver que bonita queda Es muy bonita Y bueno A mí me encanta Para una de los 30 O algo así Yo creo que quedaría maravillosa Y vamos a buscar Por ejemplo El cuadro A ver Pusimos mapamundi Me parece ¿No? Sí Mapamundi Sims Aquí está Le damos Y nos aparece Como podéis ver Mirad Que preciosidad Que bonito queda O sea Queda precioso A mí Me gusta mucho Y bueno chicos Pues esto es todo Como podéis ver Es súper sencillo de hacer Y la verdad No tiene mucho misterio Simplemente es ir Poquito a poco Vamos despacio Lo vamos Ajustando Que todo quede bien Y quedan unos objetos Preciosos Así que nada chicos Esto es todo De momento Mañana Vendremos Con el tutorial De las paredes Así que Si os ha gustado Darle like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y dejar vuestro comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.